Hola, ¿qué tal? Ray Peña saluda. Esto es un avance de NTN, su noticiero Telenor. Hoy, huelga en San Francisco de Macorís y en las 14 provincias de la región del Cibao. Hay un muerto, un abogado con un tiro en la cabeza. Tenemos a Joanny Paulino directamente desde el Hospital San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís, con una panorámica de lo que ha sucedido hasta este momento. Adelante, Joanny. En esta convocatoria por 24 horas del colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís y en 14 provincias de la región del Cibao. Hasta esta hora de la tarde, precisamente dos de la tarde, el ambiente se mantiene en calma. Los manifestantes desde tempranas horas han estado encendiendo neumáticos y tirando basura a la calle en señal de protesta. En relación al abogado que fue herido la noche del domingo en el sector Los Rieles, precisamente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paul, de este municipio de San Francisco de Macorís, a la espera de una ambulancia para ser trasladado a un centro médico privado a realizar estudios correspondientes. Hace apenas una hora, el colegio de abogados seccional Duarte visitó el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, donde exigen una investigación en torno a este hecho. Ellos exigen que el director del Comando Regional Noreste dé una explicación de lo que ocurrió en el incidente donde resultó gravemente herido el abogado Cristian González. En este momento, precisamente, justamente ahora, manifestantes se disponen a encender neumáticos en la intersección que da al Hospital San Vicente de Paul. El ambiente en este preciso momento, muy tenso en esta zona, el incremento del patrullaje policial también es notorio en este municipio de San Francisco de Macorís, que lleva a cabo un paro por 24 horas. Está precisado que a las 4 de la tarde, el colectivo de organizaciones populares esté ofreciendo una rueda de prensa ante los medios de comunicación para pasar balance en lo que ha sido este paro convocado por 24 horas en 14 provincias de la región del Cibao. Anoche también, y debemos hacer referencia de esto, Rey Peña, falleció un joven en la comunidad de Bijao. Este fue atacado por manifestantes que encendiaban neumáticos en el puente de esa comunidad de Bijao. Residía en La Yagüiza un comerciante y también dirigente deportivo de esta zona que lamentablemente perdió la vida la madrugada de este lunes. Son los hechos, todo lo que acontece en este municipio hasta esta hora de la tarde en el desarrollo del movimiento huelgario convocado por el colectivo de organizaciones por 24 horas. Mientras tanto, nosotros seguimos las incidencias paso a paso a través de Telenor Canal 10 y también a través de Telenor.com, nuestra página web. Regreso con usted a los estudios, Rey Peña. Gracias, Giovanni y Paulino, gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde que a las 4 de la tarde hay una rueda de prensa que ha convocado el colectivo de organizaciones populares aquí en San Francisco de Macorix. Le mantendremos informado. Usted mantenga la sintonía. ¡Gracias!